El experimento aleatorio E tiene solo dos sucesos posibles A y B, excluyentes entre sí. Se puede determinar si los sucesos son equiprobables si se sabe qué. Información 1, la probabilidad de ocurrencia de A es 50%. Dado que son excluyentes entre sí, si la probabilidad de uno es 50%, la probabilidad del otro también es 50%. Por lo tanto son equiprobables, es decir, tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Así que la información 1 sí nos sirve. Información 2, A y B son sucesos independientes entre sí. Eso no nos dice nada acerca de las probabilidades de A y B. No nos dice cuánto vale la probabilidad de cada uno. Así que no nos sirve de nada. Así que la respuesta correcta es la alternativa A.